Tengo una pregunta para Asaro, para Flavio Asaro. No entiendo, vieron que, bueno, vieron que en Marí Café, un café LGBTQ acá en Buenos Aires, les tiraron una almohada prendida a fuego en la puerta del café. No sé, un gesto bastante violento y odiante. Fueron a la puerta del café, no sé si se sabe quiénes lo hicieron, y les tiraron una almohada prendida a fuego. Y estaba saliendo esto en el programa de Asaro, que tiene un programa de noticias. Bueno, preguntó básicamente por qué tiene que haber un café inclusivo y que si una persona heterosexual puede entrar a ese café inclusivo. Bueno, de todo para analizar y responder a tus preguntillas, mi querido Asaro, pero antes respondeme una voz a mí. ¿Esto vos lo pensás de verdad? O decís, si digo boludeces me hago viral. Y te lo digo, realmente tengo la duda. O sea, aparte, la noticia es el acto violento contra el local, contra el café. Y la pregunta de Asaro es, ¿por qué tiene que haber un café inclusivo? Si soy heterosexual, ¿no puedo entrar? O sea, ¿entendés lo que significa la palabra inclusivo? Obviamente que podés entrar siendo heterosexual. Pasa que vos ya creés que lo inclusivo es lo que está en contra de lo heterosexual, entonces hay un tema de discriminación, pero es tu forma de pensar. Es tu forma de ver las cosas en realidad. Si es un café inclusivo, quiere decir que incluye. La gente heterosexual no tiene problemas de inclusión. La gente de la comunidad LGBTQ+, sí. Porque también preguntó, ¿qué, la gente gay no puede ir a un café? Que muchos no, o muchos han sufrido situaciones violentas. Y ni hablemos de la gente trans. Asaro, de verdad quiero saber si pensás así. Si tus dudas son genuinas. Yo me estaba yendo a dormir re tranquilo, pero vi el video y dije, banca que pongo las pelotas en remojo, porque no puedo creer que en el 2022 todavía alguien piense. Escuchan ahora. ¿Qué es el café GLGTV? ¿Yo ya no puedo ir con el M? Sí, obviamente puedo decir, pero quiero decir que soy... Eso quería saber. Es un café inclusivo. Exactamente, es inclusivo. Creo que hay cafés que no. Es de diversidad. ¿Qué es eso gay? ¿No puedes entrar? Ponele. ¿Qué pasa, Flavio? Nosotros no formamos... Más allá de estos comentarios y preguntas desafortunadas, un debate que obligatoriamente se instala en redes sociales y la postura que puede llegar a tener del tema sobre la discriminación, tengo otro punto a observar. Porque Asaro dice, a mí me gustan las mujeres, yo no puedo ir. Sí, sí, le dicen. Y ahí le pregunta a su compañera de trabajo, ¿a vos te gustan los hombres o las mujeres? Los hombres, le dice, por ahora, no sé qué. ¿Por qué dudaste tanto? Le dice Asaro. Es muy loco porque después de él confirmar que le gustan las mujeres, cuando nadie se lo preguntó y nadie estaba hablando de ese tema, después de confirmar eso, automáticamente le empieza a hablar a su compañera. ¿Y de qué le termina hablando? De un tatuaje que tiene en el cuerpo y le pide que se lo muestre. Le empieza a pedir, ah, mostrar el tatuaje. Y la mía le dice, pero estoy hablando de un policial. Y el chabón le dice, a nadie le importa el policial, todos quieren ver tu tatuaje. O sea, se pone bien como un heterosexual, que todos se den cuenta que a Asaro le gustan las mujeres. Qué pesado. Hacemos un pequeño repaso antes de mi conclusión. Le tiran una almohada, prendida a fuego, a un bar LGBTQ, y a Asaro lo primero que dice es, yo soy heterosexual, ¿puedo ir? Habla de su sexualidad. ¿Entendés? O sea, como alguien dijo café gay, él escuchó la palabra gay y tiene que hacerles entender a todos que él no es gay, él es heterosexual. Pero como no sabe cómo decir que es heterosexual, hace una pregunta pelotuda. ¿Entendés? Y dice, me gustan las mujeres, ya logró su cometido. ¿Puedo ir? Sí, le dicen. ¿Pero qué? ¿Los gays no pueden ir a otro café? Se desconoce del mundo gay, yo no tengo nada que ver con los gays. Pregunto cosas pelotudas porque no conozco el mundo de los gays. Y pregunto, ¿un traba no puede ir a un café? ¿De la mano con su novio y chapar sin que por ahí los caguen a piñas? Ah, no sabía que soy tan heterosexual, me gustan las mujeres. Ya lo dije, yo puedo ir aunque me gusten las mujeres. ¿Se entiende lo que hace? Mientras todo esto sucede, él se arranca a poner nervioso, porque él en su cabeza está fingiendo demencia y tiene una misión que es que todos sepamos que es heterosexual. Se pone muy nervioso porque no sabe si está quedando bien, si está quedando mal. Ojalá que todos se crean su cuento de que él es 100% heterosexual, no sea cosa que el padre se desilusione. Y le arranca a la piba, que le muestre el tatuaje, que tiene un tatuaje, dale, que lo muestre, y dice, a nadie le importa el policial, todos quieren ver tu tatuaje. Azaro, ¡Nadie quiere ver el tatuaje! Estamos hablando de un policial, boludo, tiraron una almohada, prendía fuego en la puerta de un local. La gente está hablando de eso, no del tatuaje de tu compañera. Nadie quiere ver el tatuaje. Primero. Segundo. Azaro, ¿por qué copiás formas de conducir de Tinelli, que es una forma que ya extinguió y hasta a Tinelli le va mal, y vos lo seguís copiando? No puede llegar tan tarde, amigo, dale. Conclusión. Atacan un café gay y el chabón encuentra la manera de aclarar que le gustan las mujeres, que no conoce nada del mundo gay y que le gusta su compañera. Tranquilo, rey, parece que te pones nervioso. Cualquiera diría que te querés chupar una pija. Y después de todo, estamos hablando de masculinidad frágil, ¿no? Y esto es lo que pasa, y es un claro ejemplo. Si a un hombre se le cuestiona, y ni siquiera se le cuestiona, pero si él siente que su sexualidad se cuestiona, tiene que arrancar a desviar un tema que es importante para hablar de su sexualidad. Tiene que empezar a molestar a una compañera porque tiene tetas y a él le gustan las tetas. Todo responde a la masculinidad frágil. Hay muchas de las cosas que hacen los chabones que son machistas y demás, que las hacen para que no piensen que le gustan otros chabones. El estereotipo de hombre se repite porque repitiendo el estereotipo de hombre nadie pensará que quizás alguna vez te querés chupar una pija. ¿Se entiende cómo funciona? Y la pregunta que es para todos, no solamente para Flavio Azaro, si en una sociedad que me juzga más por no ser heterosexual que por ser machista, ¿por qué querría dejar de ser machista si me es negocio? O sea, no solamente los hombres, las mujeres juzgan más a un hombre que no sea tan heterosexual, que no sea tan hombre, es más juzgado que por ser machista. tenés menos oportunidades. Digo, siendo machistas tenemos más chances de ser parte de la sociedad que no siendo heterosexuales. Entonces, ¿por qué piensan que el machismo se va a acabar alguna vez si el machismo tiene sus privilegios? Y no porque, no los privilegios de los que hablamos siempre. Si yo soy machista, más mujeres y más hombres me van a bancar que si no soy heterosexual.